La llegada de las tropas kenianas a Haití promete ser un hecho histórico que cambie de forma definitiva los años de crisis y desasosiego por los que han atravesado los ciudadanos del vecino país. Mientras algunos se preguntan si Haití logrará recuperarse o seguirá asumido en su miseria. Noticias Telemicro se trasladó a la frontera desde Jimaní con una cobertura especial en todas las provincias limítrofes. Comenzamos con nuestra periodista Giseth Bueno. Adelante, Giseth en esta cobertura especial. Muchas gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos en la puerta peatonal del paso fronterizo Malpaso ubicado en el municipio Jimaní, provincia de Independencia. Desde aquí ya han empezado las reacciones tras conocerse que están en territorio haitiano los 400 efectivos policiales que formarán parte de esta misión multinacional. Sin embargo, hemos palpado el sentir de algunos nacionales haitianos quienes afirman tener el temor que le escala hasta los huesos de vivir una situación similar a la ocupación conocida como la minustad en ese país donde se proliferaron las enfermedades, las violaciones y los asesinatos. No estamos de acuerdo de lo que está pasando en Haití. Si es verdad, entonces en Haití está llegando una ayuda para hacer una limpieza. A nosotros nos conviene. Yo puedo decir que salen aquí, llegan allá abajo y ya lo matan a mí. Y la gente que lo conoce en Haití es lo más grande. Los chiquitos no lo conocen. No tenemos temor. ¿Por qué? Porque hay muchos lados que ellos pueden cruzar. Por allá, de aquel lado, por el río. Los miembros de la misión multinacional gozarán de inmunidad judicial por los actos realizados en el desempeño de sus funciones. En caso de establecerse que han cometido algún delito en ese país, estos tendrán que ser juzgados por su país y las sanciones establecidas desde su territorio. 2.500 policías y militares conforman este dispositivo internacional de seguridad que quedará hospedado en una base que construye Estados Unidos en las proximidades del aeropuerto Tusenlubertur en Puerto Príncipe. Está previsto además que la policía haitiana sea reforzada. En principio, 10 vehículos blindados recibirán de un total de 35. Además, rifles, francotiradores, equipos antidisturbios, armas de fuego, municiones, drones y vigilancia. Esta operación cuenta con el respaldo económico de Estados Unidos y fue aprobada por la ONU a finales del 2023. Vamos a pasar ahora a Dajabón, al igual que con nuestros demás corresponsales fronterizos, para ver cómo está la situación en esos lugares. ¿Qué opina la gente? ¿Qué siente tras conocer que ya se pasó de las palabras a los hechos con la situación haitiana? Muchas gracias. Buenas tardes. El hermetismo y la intranquilidad se mantienen en esta zona fronteriza de Dajabón. Esto debido precisamente del lado haitiano, en la comunidad Juana Méndez hasta Cabo Haitiano. Se mantiene un estado de silencio e intranquilidad. Esto ante la espera de los 400 policías kenianos que vienen a combatir las bandas a Haití. Yo con los delincuentes no estoy de acuerdo. Esa gente tenían que traerlo desde hace mucho. Porque hay una sinvergüenza demasiado grande, hay que sufre el pobre. Yo gustaría que ellos hacen un buen trabajo, para no pasar igual como antes, ¿me entiendes? Bueno, de una manera u otra tiene que haber un control en cada país. La inseguridad es la primordial. Mientras tanto, en este paso fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón, los pequeños comerciantes se mantienen entrando y saliendo. En total tranquilidad ante la incertidumbre que continúa en Haití. Esa es la información que manejo desde Dajabón. Y desde aquí paso a Elias Piña con mi compañero Sandy Familia. Buenas tardes. Gracias Javier, buenas tardes. En tanto que aquí en Elias Piña, los haitianos que conviven en esta frontera, El Carrizal, favorecen el envío de los soldados kenianos a Haití. Yo, como periodista fronterizo, como ciudadano haitiano, yo quiero seguridad en mi país. Yo quiero caminar, no como yo solo, porque todo el mundo, porque yo quiero ir a ver mi familia. Esperamos que todo nos vaya bien, que haya un cambio para todo el mundo. Nosotros quieren que ellos vengan buscando una solución mía, porque nosotros no podemos vivir así. Hay que buscar una solución. Aquí en Elias Piña la frontera está tranquila y los militares se mantienen activos. De mi parte es la información y ahora conectamos con nuestro compañero Julio Gómez al otro extremo en Pedernales. Buenas tardes. Gracias Andy y familia. Muy buenas tardes. En efecto, así es. La frontera en esta parte sur se mantiene tranquila y serena, mientras los haitianos discurren desde su país hacia esa parte de la frontera en busca de alimento para mantener esa cotidianidad. Nosotros en conjunto con el Cefrón, con el ejército, con los militares que mantienen la inteligencia en los puestos fronterizos migratorios, lo que aportamos es a que no haya ninguna entrada de ningún delincuente que venga del vecino país hacia la República Dominicana. Según señalan los habitantes de esta parte de la frontera, los kenianos serán los que controlarán definitivamente la situación que vive Haití. Y aunque muchos señalan que no importa de dónde venga la ayuda, pero entienden que estos sí son compatibles con el pueblo haitiano debido a su origen. A buena hora llegan los kenianos. Yo creo que será muy bien recibido por la comunidad seria de Haití. Mientras discurra el tiempo, nos mantendremos en esta parte sur de la frontera para llevar a todos los pormenores en cuanto a este proceso que inicia en el día de hoy en Haití con la llegada de los kenianos para dar seguridad y estabilidad al pueblo haitiano. Ahora nos conectamos desde Pedernales, en Jimaní, con Giselle Bueno, que continuará ofreciendo detalles en torno a esta situación que ocupa la frontera de República Dominicana. Adelante, Giselle. Buenas tardes. Julio, gracias por este reporte a ti y a nuestros demás corresponsales. Nosotros permanecemos aquí en Malpaso, Jimaní, provincia de Independencia, uno de los principales pasos fronterizos de la República Dominicana en cuanto a la exportación. De acuerdo al reporte, por lo menos 40 camiones provenientes de República Dominicana han atravesado esta puerta fronteriza. A unos 11 kilómetros de este lugar se encuentra la primera comunidad habitada de Haití, perteneciente a la capital Puerto Príncipe. Se trata de Bonfari 100. Desde allí vienen a comprar mercancía y regresan a su territorio. Sin embargo, quienes venden al detalle cada día afirman que han visto mermar sus ventas producto de la situación que se está viviendo en ese país. Nosotros vamos a permanecer aquí palpándola el sentir de la población. ¿Qué piensan dominicanos y haitianos? ¿Se repetirá la historia de la minustad o finalmente regresará la paz a Haití? Todo esto lo tendremos más ampliado en la emisión estelar de Noticias Telemicro. Por el momento, retorno contigo, Julieta. Buenas tardes.